¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Mother 3. En la parte anterior visitamos la casa de Ionia, quien nos dio el objeto necesario para poder acceder a la aguja, pero cuando nos dirigimos hacia el lugar, nos encontramos a los puercaretos que estaban intentando acceder a la fuerza. Así que nos tuvimos que enfrentar no solo a algunos de los soldados, sino también a su comandante. Y bueno, no fue una batalla precisamente fácil, nos duró como dos de las tres partes del vídeo, pero bueno, al final lo conseguimos y con todos vivos, que ya es bastante. Así que nada, pues ahora nos toca ya adentrarnos en el edificio y extraer la sexta aguja. Por cierto, quería haber vuelto a entrenar un poquillo, pero parece ser que una vez abres el acceso, ya no me deja volver. Pero bueno, ya supongo que en algún momento que pille bien, iré a entrenarme. Vale, ahí la tenemos. O sea, que aparte de esta solo queda una, pero esa es la aguja perdida que nadie sabe dónde está. A ver, no hay nada más aparte de la aguja, ¿no? O sí. A ver, esto es muy grande, pero parece que no hay nada. Creo que no. Vale, entonces sí, vamos a por la aguja. Ahora había un cofre con un arma legendaria en el otro lado. Fueron nuestros ancestros quienes encerraron al dragón oscuro. Desde entonces, varias generaciones de magipsis han custodiado las agujas. Pero éstas serán extraídas cuando llegue el momento. Y ese momento es ahora. El corazón de la persona que extraiga las agujas será entregado al dragón oscuro. Entonces ocurrirá algo grande. Algo capaz de cambiar el mundo por completo. Lucas, quiero que seas tú quien despierte al dragón oscuro. Para lograrlo, no puedes perder ni rendirte, pase lo que pase. Duster. Bonnie. Y Kumatora. Sin la ayuda de vosotros, sus amigos, no podrá cumplir con su cometido. Kumatora. Este Sai es tan peligroso que nunca pensé en enseñarte a usarlo. Pero voy a hacerlo. Aquí y ahora. Utiliza el enorme poder de esta técnica Sai para ayudar a Lucas. ¿Estás preparada? ¿Qué? Joder. ¿En serio era necesario que se comiera un rayo? Algo despertó en Kumatora. Ah, vale, sí, ya sé qué es esto. Sí, el Tormenta Estelar. Básicamente, para los que no estén familiarizados con Mother y sí con Smash, es el Smash final que tienen Lucas y Ness. Lucas, no importa lo que pase a partir de ahora. Estaré contigo hasta el final. Acabo de tomar esa decisión. Ese enmascarado podría tratarse de... Bueno, no importa. Buen chico. Gracias por los pepenillos de antes. Aunque la baba de perro les da un toque algo raro. ¡Oh, qué asco! Bueno, vamos a extraer la aguja. Bueno, pues con esto ya solo nos queda una. La pregunta es... ¿Quién llegará primero a esa última? Porque creo que ahora mismo vamos empate, ¿no? Creo que llevo tres Lucas y tres el enmascarado. Así que supongo que todo dependerá de quién extraiga la última. Algo despertó en Lucas. Vale, ya tenemos el nivel máximo. Pique y tocino omega. A medida que desaparezco, noto una extraña sensación en mi corazón. Locria, loma gypsy desaparecida, se acerca rápidamente a la séptima aguja. Eso es lo que siento. Viene de... Aquella dirección. De un lugar tan sucio como animado. ¡Oh, justo cuando iba a decir dónde era! ¡Ah! Lo siento. Llegó mi hora. Antes de que me vaya, coged esto. Una maquinilla y un pintalabios. Pensad en mí de vez en cuando, ¿vale? Vale. Sí, bueno, por ahora tenemos... Prácticamente todos los recuerdos, menos el que malgasté, porque fui inteligente. Y... Bueno, creo que también hubo uno que al final no recogí, pero... Pero creo que podría hacerlo si vuelvo por allí. No podré presenciar el desarrollo de los acontecimientos, pero... Lucas, encanto. Pequeño Bonnie. Adorable Duster. Princesa Kumatora. Pase lo que pase, aseguraos de ver qué rumbo acaba tomando este mundo. ¡Oh! ¡Lukria se acerca a la séptima aguja! ¿Eh? ¿Qué ocurre? Ay, Kumatora se veía triste cuando ha desaparecido. ¡Oh, rana! Sí, sí, vamos a guardar. ¡Oh, vale! Aquí acaba ya el séptimo capítulo. ¡Eh! ¿De dónde ha venido eso? ¿Qué ocurre? El señorito Lucas, supongo. Nuestro gran líder y soberano del mundo entero, el amo Porky. Tiene el placer de invitarle a la mejor ciudad de todas, Nueva Pork. Les llevaré hasta allí en esta larga limusina. Entren, por favor. Dios mío, Porky. Eh, sí, ¿por qué no? Sí, bueno, porque probablemente los que conozcáis el segundo juego sabréis quién es. La pregunta es, ¿cómo ha llegado hasta aquí y se ha hecho con un imperio? Como no, hay que dar toda la vuelta. Kumatora es mi espíritu animal. Pero, ¿por aquí había camino? No, yo creía que estaba en una zona cerrada. A no ser que esa limusina pueda volar. ¿Qué? Sí, está volando. Joder, yo que en una limusina así. Dios mío, hasta con escenario ¿Qué les parece? Desde fuera no parece tan espaciosa ¿No están de acuerdo? Pronto llegaremos a Nueva Pork Relájense y disfruten del trayecto Si Nueva Pork también es un escenario del Smash Vale, esto parece bastante grande A ver, vamos un momento a hablar con la ranita Limusina A ver, no sé si por aquí hay algo que podamos hacer Un escenario Parece que puedes subir y cantar una canción en él Pero no Pero no, ¿por qué? Diversas bebidas para adultos Son veneno puro ¿Los niños no deberían beberlas? Me hace gracia que te dicen que el alcohol es malo y veneno Y luego drogáis a Lucas con las setas Oh, espera Los adultos tampoco Una recreativa de las antiguas Parece que puedes jugar Pero no, joder, no puedo hacer nada Qué aburrido Una gran mesa de billar Los agujeros son bastante más grandes de lo normal Parece que puedes jugar Pero no, joder Oh, un baño ¿Es un agua estermales? Sí, sí Bueno, al menos estos sí me dejan usarlo Tío, me encanta saliendo el agua de un león Una mesa de blackjack Parece que puedes jugar Pero no, vale No puedo tocar nada Ya me he enterado Una de esas famosas torres de copas de champán Aunque, si te fijas bien No es más que un dibujo Jo, qué cutre No es que pueda hacer mucho, parece Nah, esto dice lo mismo de antes Y esto también es lo mismo A ver si hablo con el chofer ¿Pasa algo? Sí Hemos llegado Vale, básicamente En cuanto hablas con él Llegas automáticamente Díganos a la nueva pork Tiene pinchos El edificio Tío, eso parece algo más típico de Bowser Tío, con dragones también Joder, con parque de atracciones y todo Ah sí, ahí está la gente del pueblo Es verdad que todos se estaban mudando Ah, máscaras De estas japonesas Capítulo 8 Todas las cosas Vale Nos vamos acercando ya al final A ver No, no es muy buena idea Eso de que No, no suele significar algo bueno Cuando el malo Te trae a su guarida Bueno Ya hemos llegado Tengan cuidado al bajar del coche No se dejan nada dentro, ¿verdad? Dado que es su primera vez en la ciudad Les daré este mapa para que no se pierdan Oh, gracias Bueno, señorito Lucas Seguro que volveremos a vernos Aunque no me reconozca ¿Eh? ¿Cómo que no le reconozca? Mmm O sea que básicamente esto significa Que una vez llego aquí No puedo ya ir atrás No sé si en algún momento Habrá alguna forma de volver O ya Es lo que hay Básicamente Lo sé, tío Lo sé todo sobre vosotros Habéis venido a destruir Nueva Pork ¿No es así? Nos tiene calados En esta ciudad somos libres El amo Porky nos ha hecho libres a todos No sé yo, pero libertad y amo Creo que no van muy de la mano Andar, pararte, dormir, gritar Puedes hacer lo que quieras Lo que quieras Eso incluye robar, matar y eso Recreativos One Up El lugar ideal para matar el tiempo Todos se vinieron a la ciudad Así que yo no iba a ser menos Supuse que habría algo esperándome si venía Pero no lo sé No estoy seguro ¿Te sientes como yo, Lucas? Oh, Lucas ¿Has venido a por una de mis ligeramente sucias Y no muy sabrosas galletas? Porque ya no las preparo ¿No te acuerdas? Eh, sí, me acuerdo Pero para lo que me curaban Como que no me iba a servir mucho a estas alturas Recreativas Estoy haciendo una partida perfecta ¡No me distraigas! Y ni se te ocurra empujarme Ganas de empujar aumentando Te dije que no me empujases Lo siento, es que te lo has buscado Un pinball Son 10 pd por partida ¿Juegas? Eh, bueno Por 10 Yo creía que iba a jugar De verdad No, no puedo hacer nada No puedo moverme Lucas Sé que te lo estás pasando bien Pero hay que continuar Se ha puesto rojo En cierto modo Te sientes muy satisfecha Bueno chicos Ya sabemos que a Lucas le gustan los videojuegos ¡Qué mono por favor! Tío, esto apesta No, yo no Este lugar, digo Una fregona Nada interesante Boniato Quest Dios mío Vaya nombre Dance Dance Kimono Party ¿Qué clase de juego es este? ¿Un juego de... ¿Bailar con kimonos puestos? No suena tan raro Un juego de atrapapremios Parece que puedes jugar Pero no ¡Joder! ¡Qué asco! Vale, vamos a guardar Un segundito A ver ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Sí, tenemos varios caminos No sé muy bien por dónde ir A ver Vamos a mirar primero La zona de por aquí Vale Por arriba está el parque de atracciones Oh, hola Lucas Estaba hablando de negocios Con este pequeñín No sé qué debería hacer La verdad Dios mío Se va a hacer socio Del... Grillo Topo Incluso nosotros Los grillos Topo Nos ganamos la vida Como mejor podemos Estaba hablando de negocios Con este grandullón Creo que es hora De que los grillos Topo Probemos suerte En la gran ciudad Dime ¿Por casualidad Eres amigo de Jackie? Eh... Sí, a ver Le conozco Pero tanto como para decir amigo ¿Podrías preguntarle Si querría asociarse con nosotros Y ganar mucha pasta? Guiño No sé si me dirá algo diferente ¿Qué debería hacer? Nah, no me deja Adona la pasión al arte Lleva ahí absorta En lo que yo diría Que han sido milenios Oh, que despliegue de arte Ese tribalismo que desprende Ese mascarismo que evoca Y ese pelonarcisismo Y... ¿Qué decir de su arcaísmo? Es tan magnífico que asusta ¿Esto es vivir a lo grande? A mí al menos No me lo parece Parece ser que todas las camareras De ese restaurante Son robots Hechos a semejanza De la madre de alguien importante Hostia Como sea la madre de Porky Sí Sí Era lo que estaba temiendo No hay nada malo En ser selectivo Un escarabajo Buñiguero Habería 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 Dios mío La ciudad está a rebosar de gente Pero este local está tan vacío como siempre Sé que no lo parezco Pero soy un robot De verdad ¿Verdad que aquí solo hay chicas guapas? Menú del día Panceta Panceta al curry Panceta con arroz Sopa de panceta Panceta con huevos Bueno, eso es normal Es lo único que suena así más normal Ensalada de panceta Creo que ensalada y panceta no van muy de la mano Panceta al ioli No, por favor Panceta al horno Panceta al pil pil Revuelta de panceta Batido de panceta Qué asco, tío Suma de panceta Helado de panceta Dios mío Me acaba de subir la... El colesterol Solo de pensarlo No pegáis nada Con este local Vale, si quieres No te compro nada Hostia Es un poco caro, ¿no? Cargada hasta tal punto Que el pan apenas aguanta Sí, a ver Me recupera un porrón de vida Pero... Dios mío Un filete grueso y jugoso Pasta de circunstancias innombrables Solo para clientes habituales Delicioso estofado sin verduras amargas Niño bien Batido de ricos Un batido lleno de caramelos Recupera 170 Vale, no hay nada más Creo que si me pongo a comprar Cosas para curarme No va a ser aquí Porque es caro de narices Pártate de tu plato favorito Hasta que revientes Es la máxima de este restaurante No, gracias Esto es un baño Esta puerta a la que llamas Es la puerta del baño Que se te ha perdido en un baño Vale, vale Tranquilo El armario de la limpieza Vale, creo que aquí no hay mucho más A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿El parque de atracciones? Dios mío El carrusel de cerditos Hostia Arriba del todo Una estatua de porqué Soy una traga perras rota Pero los hermanos Sánchez y su amigo Son un trío muy alegre Ellos te harán feliz Insertar un PD Por uno Eh, ¿qué? Soy Pancho El hermano mayor Soy Pincho El hermano menor Soy un amigo suyo Thomas Jefferson What? Me presionaron para que viniese a la ciudad Pero este lugar tiene algo que me marea Porky Park Oh, tú también estás aquí, Lucas Me encantaría conocer al amo Porky Fue él quien construyó esta ciudad Esta ciudad tiene un toque muy infantiloide Eh, conociendo a Porky Es normal He oído que dices cosas malas sobre mí Como que soy un borrachuzo y un veodo Yo no he dicho nada ¿En qué te basas para decir eso? Solo soy un hombre con hipo Hacía mucho que no salía de paseo con Matt Esto me trae muchos recuerdos Sí, bueno, por ahí se baja Máquina expendedora ¿Qué tenemos por aquí? Oh, mira, aquí tienen armas Joder, pero están bien bastante caros A ver, tengo bastante dinero, pero 75 58 de fuerza 70 Vale, este también parece que es mejor que lo que tengo Bueno, por ahora me dedicaré un poco a explorar la ciudad Y cuando ya tenga todo Todo mirado A lo mejor vengo aquí y compro alguna cosa No lo sé De todas formas, la última tienda que encontramos No quise coger armas por si acaso, ¿no? Porque acabábamos de coger otras en ese momento Si mi vida fuese, digamos, una novela Diría que acabo de empezar el capítulo 15 De un total de 16 ¿De 16? O sea, ni que te fueses a morir Iré con Abbot allá a donde vaya Aunque el mundo fuese una novela de cuatro capítulos Querría pasarlos todos con él Eh, por ahí arriba tiene pinta que es Para avanzar la historia Así que por ahora vamos a mirar el resto del lugar ¿Parezco un cangrejo ermitaño? Oh, Lucas Estábamos practicando nuestro número Todo el mundo está aquí Es genial poder reencontrarse con los viejos amigos Pero, ¿eso significa que Tasmili y el resto de lugares han quedado desiertos? Me pregunto qué va a ser de ellos Vale, por aquí bajamos Vamos a mirar el lado derecho Dios mío, la estatua El gordito más listo, duro y valiente de todos los tiempos Dedicamos esta estatua a nuestro gran líder El amo Porky Parece ser que esta estatua del amo Porky No está simplemente de adorno Supuestamente es la deidad protectora de esta ciudad Joder, pues con un dios así vamos listos Escuché que hace poco unos zoquetes se pelearon con ella Y acabaron hechos puré ¿Se pelearon? Eh, creo que mejor la dejamos ahí tranquila Tío, me da lástima ver el árbol como mecanizado Y lleno de lo que parece ser Residuos, pintura Vendo material peligroso ¿Quieres algo? Define material peligroso Ah, vale, estas cosas Eh, ah, vale, sí, esto es lo que te deja uno de vida Bueno, a lo mejor me vendría bien comprar algo de esto Aunque probablemente lo tengo también en el almacén Porque gastamos unos cuantos en la batalla Buena elección Tienes buen ojo Eh, gracias, aunque no te he comprado nada Podéis ir a donde queráis menos al piso 100 de la torre, Porky Id a dar una vuelta Hay mucho que ver Bienvenidos El amo Porky dijo que vendríais tarde o temprano También dice que sois fuertes En muchos sentidos Define muchos sentidos Eh, vale Creo que esto ya lo hemos visto Ah, no, vale Aquí nos queda una zona Ah, teatro Ah, hola, Lucas Rememoraba viejos tiempos con Isaac Se ha convertido en alguien importante Ah, es verdad Que se iba a apuntar a los puercaretos Cuando estábamos trabajando para ir al club Titibú No sabría decir si nos hemos reunido aquí O si, por el contrario Hemos sido reunidos Y si tú estás aquí, Lucas Es que no falta nadie Bueno, mi padre Lucas, ¿eres tú el invitado especial al que espera el amo Porky? Soy yo, Isaac Ahora soy un pez gordo Vaya, Lucas No sabía que ahora fueses alguien especial Pero si os has desafiar al amo Porky Tú y yo seremos enemigos Adiós, mi No puedo pincharle el globo Bienvenidos Sé que sois unos paletos Pero deberíais comprar alguno de los sofisticados artículos de Nueva Pork Paletos, disculpa ¿Qué tal la mierda? Ah, perrito de sushi Una quimera de perrito caliente y sushi A ver, hay que decir que para la vida que me recupera Está mucho mejor de precio que la cafetería esa Sí, me recupera menos Pero es que en el otro te lo cobraban por 3.000 o 2.000 y pico algunos Para eso prefiero comprar unos cuantos perritos Según mis investigaciones Las chinches tienen una memoria a prueba de bombas Me gustaría examinarlas más de cerca Pero es que huelen fatal Hay una ranura para meter monedas ¿Insertar 50 PD? ¿O 50? Ya me pueden dar algo bueno ¿Cola urbana? Eh, no ¡Buah! ¡Vaya mierda! Acabo de malgastar 50 PD Para eso me compraba un perrito de sushi ¡Oh, Lucas! ¿Estás buscando algo? Cuando uno no sabe muy bien qué hacer Lo mejor es irse al cine Sí ¡Oh! ¿Tú también has venido, Lucas? Todos los del pueblo deben de estar aquí ¡Toditos, todos! Todos se olvidan de Flint Al parecer Un bicho pestilente se ha colado en el cine Espero que el olor no llegue hasta aquí ¡Oh, bienvenidos! ¿Puedo ayudarles en algo? Oh, vale Me venden cosas Ah, también me venden armas Espera, ¿qué? Bate de pega Y es caro de narices Y encima es peor que lo que tengo Vale, supongo que esto es más que nada Los objetos de broma, ¿no? Por la gracia Hostia, esta es la gorra de Ness Y parece que es mejor que lo que tengo Aunque bueno Lucas tenía una corona muy buena Lazo de un ángel Bueno, esto tendría que compararlo un poco Con las cosas que me vende la otra máquina Y ya decidir qué compro 50 80 PV 70 Sí, aquí también tienen cosas bastante baratitas Que me curan más o menos bien de vida Así que si necesito comida Creo que definitivamente Lo compraré O de los perritos de sushi O alguna cosilla de aquí Vuelvan pronto En este cine las entradas son gratis Hoy se emite una película de aventuras Elegida personalmente por el amo Porky Pero parece que se nos ha colado Una chinche en la sala Y ha dejado un pestazo que... Buah Vamos a mirar Que es la famosa chinche Joder, pues aún así hay bastante gente Hostia, el segundo juego Hostia, ese monstruo Era realmente desagradable Ay, porque aún se acuerda de NES ¡Hala! Ese agujero del altavoz Comunica con las alcantarillas Absolutamente increíble Así que es por eso Que este cine apesta rata muerta Seguro que las chinches Lo usan para ir y venir a su antojo Espera, ¿puedo venir por aquí? Ah, vale, creo que no Este agujero parece comunicar Con las alcantarillas Así que puedo ir Bueno, mejor lo dejamos Vamos a terminar de ver esto Y ya... Si exploramos Será más en la siguiente parte Las chinches dejan su pestazo Por todas partes Por ejemplo, estos asientos Los hay que huelen fatal ¿Cinches? Sí, vi un hace un rato ¿A dónde se habrá ido? Hay quien dice que Si inhalas el pestazo de una chinche Tendrás mejor memoria De ser verdad Aspiraría gustoso ese tufillo No, gracias Lo único que no sé Si lo de la alcantarilla Es algo opcional O si de verdad Tengo que ir por ahí Porque tenía pinta De que tenía que ir al... Edificio principal Dicen que Donde quiera que aparecéis Se producen terremotos Y temblores ¿Qué rayos os traéis entre manos? Queremos destruir el mundo Vuestro líder está encerrado En un edificio subterráneo Eh, ¿cómo que de quién hablo? Ya sabéis El líder Arriesgo mi pellejo Para transmitiros este mensaje Y ni siquiera sabéis De qué hablo No, no tengo ni idea Ya veo Quizás se decidió Que no debíais conocer su existencia Hasta ahora En fin No puedo contaros más ¿Líder? ¿Qué líder? Eh, vosotros Ah, vale Me ha dicho esto Porque iba a correr Los únicos que pueden correr Dentro del cine Son los de la pantalla Lo siento Ah, sí Si con este ya había hablado A primera vista Parece ser un joven amante De las películas Llamado Toto Pero en realidad No es más que una figura De masa y arcilla Sujetando un cubo Tienes la extraña sensación De haber visto esto antes Sí, tío Cuando íbamos a drenar el agua A primera vista El encargado del proyector Parece un anciano Pero en realidad No es más que una figura De masa y arcilla Está muy bien hecha ¿Hola? ¿Eres de esa clase de personas Que tiene que fisgonearlo Todo o qué? Sí Disculpen Esta entrada es solo Para los empleados Ojo, quería robar No puedo No me dejan Vale, pues Vamos a guardar Y lo vamos a ir dejando aquí Y... Supongo que para la siguiente parte Me adentraré en las alcantarillas Eh, vosotros no estabais aquí antes La abuela no quería marcharse De Tazmili Pero como todos pensaban irse Pues... Mi nieta siempre está conmigo Soy muy afortunada La quiero incluso más que a mi hija Pobre hija Vamos a ir guardando Y esto se va a quedar por aquí Eh... Bueno Quería haber entrenado Pero aquí es que no parece Que haya nada así Para luchar Así que... Tendré que esperar un poco No sé si en las alcantarillas Tendré para luchar Pero claro Tampoco quiero avanzar Mucho la historia O algo Por cierto Este tipo Creo que tampoco estaba antes Tararí Tururú Tararí Intento expresar con palabras La siniestra sensación Que me invade Jejeje Tararí Tururú Tararí Gente rara Bueno chicos Aquí se va a quedar Esta parte de Mader Ya la continuaremos En la siguiente ronda De momento Mañana nos tocaría Seguir avanzando Con Pokémon Así que nada chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos Y demás Y... Adiós Ay Lucas El broche Franklin de Lucas Reflejó el rayo Contra el enmascarado Ja 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 Ya no te funciona Adiós 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 Gracias por ver el video